En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, la rumbo y los caracoles. La geomancia, la analogía y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Tauro, bienvenido. Hombre de Tauro, ¿qué te está pasando? ¿Te sientes estancado, que no avanzas en casi todos los aspectos de tu vida? No te estás esforzando mucho en los sentimentales, ¿cierto? Hubo problemas, algunas discusiones, algunas diferencias que no estás tratando de solucionar tampoco. La mujer de Tauro en el amor. Mujer de Tauro, si te vas a dejar llevar por chismes, estás muy mal. Porque en ese sentido, los chismes casi siempre no tienen fundamento. Están llevados por la mala intención, que es lo que está sucediendo. Pero tú estás tomando muy en cuenta todo lo que te han dicho y así vas a proceder. Es tu decisión. En los negocios, no avanzan. Tienen problemas. Vamos a ver si tienen solución. Hay una solución. Es abrirse a nuevas posibilidades, a nuevas opciones. Porque el problema acá es que están siguiendo por la misma vía. Una nueva estrategia, asesoramiento. Cualquier cosa menos seguir como están estancados. Muchas gracias Tauro por acompañarme.